¡Suscríbete al canal! El presidente candidato Juan Manuel Santos y de Oscar Inolio Zuluaga Los campesinos siguen sus protestas por incumplimientos en acuerdos Educadores amenazan ahora con irse a paro desde el lunes Sigue el hacinamiento en las cárceles Y aún se espera una reforma a la salud para millones de colombianos ¿Qué pasa con los graves problemas que vivimos en Colombia? ¿Y qué tapan los tormentos, escándalos y controversias electorales? Hoy debate en 360 Y también como segundo tema de la noche Debatiremos sobre cuál es el futuro del archipiélago de San Andrés Luego de que la Corte Constitucional aseguró a través de un fallo Que los límites nacionales sólo pueden ser modificados a través de un tratado La Corte sentenció que las fronteras del territorio nacional Sólo pueden modificarse a través de un tratado aprobado por el Congreso Y ratificado por el presidente ¿Se aprobará un tratado con Nicaragua? Debate hoy en 360 Y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 A Noemí Sanín, a Sandra Borda, a José Gregorio Hernández y a Carlos Holmes Trujillo Qué placer y gracias por aceptar esta invitación Gracias por la invitación, Hazard Vamos de inmediato a ver y hablar de lo que está pasando en Colombia Hay propuestas, hay candidatos, hay una primera vuelta presidencial En dos semanas, podríamos decirlo Y la pregunta es, ¿se están tocando los temas de fondo? ¿O estamos en una guerra sucia y debatiendo banalidades? ¿Usted cómo lo ve? Hay propuestas, hay candidatos Y hay una degradación total de la política Los colombianos nos merecíamos mejor, más respeto Mejor suerte Es decir, es una vergüenza todo lo que está ocurriendo Los escándalos también merecen, son tema Porque por los escándalos se conoce quién los hace, quién los comete Es muy importante saber el fondo de las cosas, las conspiraciones Cómo manejan los temas Y obviamente los grandes temas son los sacrificados Las verdades, las ausencias Porque el escándalo obviamente tiene mucho asidero mediático También la propaganda oficial ha cooptado muchísimo a los medios Y los espacios Pero yo diría que se está delegitimando la democracia Estamos asqueados, repugnados La degradación de la política es absoluta Y yo creo que merecemos ya saber cómo es todo el tema, la verdad Y merecemos una campaña distinta a los colombianos, los ciudadanos Usted como lo ve, estando además en una de las campañas Siendo fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga Y lo que está pasando Hassan, hay propuestas Hay muchas propuestas Hay buenas propuestas Hay propuestas que tienen que dar lugar a un gran debate nacional Desafortunadamente en esta etapa del proceso Esas propuestas que debieran ser el foco de atención Por parte de la ciudadanía Han pasado a un segundo plano por cuenta de unos episodios que se han presentado Estos episodios hay que investigarlos, por supuesto Que las autoridades los miren Que las autoridades resuelvan Que las autoridades le digan al país qué es lo que sucedió en realidad Pero aquí lo que importa Porque estamos pensando en el futuro del país Son las propuestas Son los programas Y son los mecanismos para llevarlos a cabo De lo contrario Vamos a dejar una desilusión en la opinión pública colombiana Muy grave para el futuro de la democracia Sandra, ¿ustedes han escuchado propuestas? Sí, el problema es que yo creo que una de las características esenciales De esta campaña es que está fundamentalmente desconectada De las preocupaciones de la opinión pública Si usted mira las encuestas Encuentra fácilmente que lo de la opinión en este momento No son ni las confrontaciones personales Entre los dos candidatos principales Ni la campaña social Ni siquiera el proceso de paz Que son todas las cosas en las que se está enfocando la campaña Lo que la opinión está preocupada en este momento Tiene que ver con el funcionamiento de la economía Tiene que ver con el empleo Tiene que ver con la corrupción Tiene que ver con temas que los afectan más en su cotidianidad Y lo preocupante de este asunto Es que vamos a llegar a las urnas Escuchando una conversación Que no nos interesa La conversación que queremos escuchar Es una conversación relacionada con cosas totalmente distintas Lo que quiere decir que vamos a tomar una decisión casi a ciegas ¿Usted está de acuerdo? Pues es posible que tengamos candidatos Pero dudo mucho que las propuestas que se han formulado Que evidentemente algunos de los candidatos tienen sus propuestas Sin embargo no han sido el centro de la atención de los colombianos Es decir, Colombia tiene muchos problemas en materia de salud En materia de justicia En materia de administración en el campo Hay unos problemas que los estamos viendo Con el paro campesino En fin, hay una serie de temas Que son aquellos de los cuales los candidatos Deberían estarse ocupando ante el país Y debería haber debates Estamos hablando de un hacker Y estamos hablando Y me refiero a nivel nacional Estamos hablando de los medios y lo demás De ese tema Y hablando de 12 millones de dólares Sí, pero perdónenme que no quiero decir algo Los candidatos no están hablando del tema De los temas que nos interesan A mí también me interesa saber si es verdad o no Que hubo dinero del narcotráfico En la campaña del presidente candidato ¿Por qué? ¿Por qué lo plantearon hasta ahora? ¿Por qué no lo plantearon antes? Claro, en el momento que se sepa Pero en este momento que lo sabemos Necesitamos la verdad ¿Por qué? ¿Qué pasó con el 8 mil? El 8 mil fue muy grave Pero los cuatro años de San Pérez Sosteniéndose fueron tan graves como el 8 mil Entonces nosotros antes de las elecciones Deberíamos conocer la verdad Para no estar cuatro años Debatiéndose Un comentario, Hassan Repito, las autoridades que investiguen Y que le digan al país Qué fue lo que pasó Pero déjeme hacer esta reflexión Hay una gran diferencia Entre la manera como los medios nacionales Sirven de caja de resonancia Las propuestas Y lo que sucede en los medios regionales Le pongo un ejemplo Ayer estuve en Casanad Estuve una hora En un noticiero de radio Y 45 minutos en otro Explicando en detalle Todas las propuestas En seguridad En sector Punto por punto Punto por punto ¿Usted cree que un medio nacional Me da esa oportunidad? Y después se dice Que no hay propuestas ¿Dónde está verdaderamente La responsabilidad? Sí, yo creo que definitivamente Ese es un punto importante Y creo que además Muy a pesar de que la opinión pública No cree que estos temas son relevantes Yo estoy de acuerdo con Noemín Que esto de todas formas Es una buena señal De cómo va a funcionar Eventualmente los próximos años De gobierno Sea quien llegue al poder No solamente por cuestiones De gobernabilidad Que creo que va a ser muy poca Porque ambas campañas Tienen muchos problemas En este momento Y entre más débiles sean Las campañas más grandes Más grande va a ser El problema de gobernabilidad Sino porque adicionalmente Dime qué tipo de campaña corres Y te diré Qué tipo de gobierno tienes Esto es un indicio Para juzgar el carácter De la gente que va a llegar A lo que hay que tener en cuenta De las campañas en este momento Que están algunos Tildando la de guerra sucia ¿Cuál considera usted Que es la que está jugando Las pobres cartas? ¿Se atreve a decir una? No Mire yo creo que Los partidos Y muy específicamente Las campañas Han manipulado A los medios De comunicación En ese sentido Estoy de acuerdo Con lo que dice El candidato A la vicepresidencia Porque En realidad Lo que uno ve Es que se quiere Utilizar a los medios Para Por ese conducto Llegar a los colombianos En el tema De la guerra sucia Y los grandes asuntos No se están tratando Infortunadamente Ante los medios Nacionales O frente al país De manera franca Miren que por ejemplo No ha habido Debates En televisión Porque El presidente No ha visto ninguna Porque su candidato A la vicepresidencia Tampoco va Porque el doctor Peñalosa No iba Porque su candidato A la vicepresidencia Apenas empieza a ir Bueno Nosotros estamos Yendo a todo Pero la gente Si quisiera saber Cuáles son los temas De los que hablamos A ver Pero debate Nunca hubo ¿Por qué las denuncias se presentan En este momento? Debate no hubo en Colombia nunca Cuando ustedes nos invitaban Los periodistas A los debates ¿Cómo era el tema? Tienen 10 segundos Para Con las mismas preguntas Que respondan Los cuatro Pero no podíamos Hacer debates Entre los candidatos Que en todos los países Hay debates Mientras sucede Ese ambiente Le voy a contar Más o menos Que está para el lunes El lunes Ya se van a paro Otro sector Otro sector del país Se va a paro el lunes Más esto se quiere ir a paro Ahora Uno preguntaría Si esto sigue en ese tamaño Se ha hablado El tema de los medios Porque hoy Todos los días Lo que hemos visto Durante esta semana Solamente es eso Ha sido otro tema El tema del paro agrario Se dispersó Ese tema parece Que no existiera En la agenda Entonces Esto realmente Es lo que le interesa A los colombianos Seguir esta semana En la que viene Pero le puedo preguntar Yo a usted Claro Para quienes apareció El tema agrario En los medios Ah bueno Entonces el tema No es Y los medios Están obedeciendo A que Porque el tema Del paro agrario No existió en los medios Existió hasta hace una semana Ahora Bueno Ahora en este momento Y podríamos poner ¿Por qué cree usted? ¿Encuestas? No Porque mire Yo creo que por varias razones Primero Estos escándalos Que yo a diferencia De ustedes dos Si creo que Si son Hay que idearlo Yo también estoy De acuerdo Nadie está diciendo Que no Pero no solamente eso Pero eso no tiene que ser El tema de la campaña Entonces El paro agrario Que es muy importante Porque Obedece a que A que Tenemos un gobierno Que tiene un talante Negociador Cosa que no está mala Per se Pero cuando todo Se negocia sin norte Cuando Todo se tiene que conseguir Por paro Cuando las reformas No son estructurales Ni permanentes Sino Que solamente Ovesen a presión El país aprendió Que solamente con paros Se consiguen los resultados Entonces los paros Dejan de ser Un poco noticia Por la frecuencia De los paros Nadie sabe Cuánto presupuesto Tienen comprometidos Los paros en Colombia Nadie sabe No pero Es que ya eso va a seguir Eso Con la reelección El tema es muy complicado Pero termino De decirle También la mermelada De la propaganda Oficial Es muy impresionante Y la relación Entre propaganda Y noticia Lamentablemente Es muy grande En el mundo entero Y también en Colombia Porque más de 2 billones En propaganda oficial Mientras los otros ¿Cuánto pueden gastar El desequilibrio? Mire Me acabo de encontrar Un artículo Sandra y señores De el diario El Espectador Publicado hace unos minutos Lo titulan de esta forma Un país pesimista E incrédulo Y lo basan En la última encuesta galo Le voy a dar cifras Para que más o menos Veamos lo que está pasando Sobre percepción De los ciudadanos Frente al proceso de paz 62% cree que hay que Seguir insistiendo En los diálogos Frente al 34% Que opina que no Pero cuando se ahonda En el tema Lo que estamos viendo Es que el 53% No cree en la oportunidad De llegar a un acuerdo definitivo 68% cree que las fuerzas armadas Pueden todavía derrotar Por la vida militar Y 75% No ve posible Que la insulencia Tome el poder Cuando vemos la imagen Desfavorable De los que están aspirando A la presidencia El presidente Encabeza Y le voy a dar La imagen desfavorable 59% Desaprueba su gestión Frente al gobierno 59% Cuando miramos Lo que está pasando Con Enrique Peñalosa Quien es el mejor De opción favorable Tiene el 54% El 54% Luego vienen El presidente Santos Desfavorable 32% Clara López Con el 48% Marta Lucía Ramírez Con el 46% Oscar Iván Zulaga Con el 39% Ese es el panorama De lo que se está viendo Yo no sé Cómo dicen Que somos el país Más feliz del mundo Pero este es el proceso Lo que se está viendo A dos semanas De las elecciones ¿Cómo ve usted eso? A dos semanas De las elecciones Y estamos enfrascados En unos asuntos La mayoría de ellos Relacionados Con la comisión De delitos Y delitos Muy graves Que deberían Haberse puesto De presente Ante el país Mucho antes Yo creo Por ejemplo Que la denuncia De hoy Que formuló El presidente El expresidente Uribe De los dos millones Que entraron Exactamente A una campaña Campaña En la cual Él estaba Porque ese era El candidato Del gobierno El doctor El doctor Santos Era el candidato Del gobierno Porque eso no se dijo En esa época Porque hasta ahora Se descubre Porque sale En el momento De la campaña Y porque también En el momento De la campaña Sale todo Lo del hacker Cuando hace ya Varios meses Estuvo en discusión El tema de Andrómeda Y le bajaron El tono a eso Y dijeron Que no había Nada ilegal En fin Y ve ahora Lo que aparece En el momento Preciso De la campaña Faltando pocos días Para que se tenga La votación Realmente interesante Este asunto Porque a veces Uno se siente Abrumado De la cantidad De noticias Que recibe Pero llega La conclusión Muy fácilmente De que no son Noticias Nuevas Sino que se trata Además de lo mismo Fíjese que estamos Enfrascados En una discusión Sobre participación Del narcotráfico En campañas políticas Por esta historia Ya hemos pasado Varias veces Muchísimas veces Y lo peor de todo Es que uno Se explica fácilmente Cuál es la sensación De desasosiego De la opinión pública Si entiende Que no hemos avanzado Un solo paso En materia Del relacionamiento Entre la clase política De este país Y ese sector ilegal Los problemas Siguen siendo Exactamente los mismos Hoy en día Podemos estar asombrados De la cantidad De denuncias En materia De campaña sucia Pues yo estoy Absolutamente segura Que esta es la forma De hacer política Que hemos tenido Desde hace tiempo No todos No todos Estoy totalmente de acuerdo Pero no en mano La persona que comparte Ambos escándalos Es una persona Que ha estado vinculada Con las campañas políticas Más grandes de este país Desde Uribe Hasta Santos Claro porque los candidatos Por ahí Y nos estamos acostumbrando A hacer política A expertos No contratan A expertos Para que les ayuden A redactar sus programas En materia De política monetaria Tengo que ir a la pausa En política Fiscal En el tema De campo Etcétera No Contratan A unos expertos En guerra sucia Bueno Pues vamos a la pausa Vamos a debatir Los andros He mencionado un punto Proceso 8000 Fue hace 20 años 1994 Estamos en el 2000 Vamos a la pausa Y regresamos Que el narcotráfico Que el narcotráfico Les aceptó Les aceptó Una intermediación No se las rechazó No obstante Que no eran competentes No eran autoridades competentes Para ello Y el país hoy Lo viene Apenas hoy Lo viene a conocer Es muy importante Que la fiscalía Investiga Si la campaña Del presidente Santos De 2010 Por allá En 2011 Pagó saldos Con dineros Que habría aportado JJ Rendón Provenientes De ese tema De los aportes Del narco Regresamos A 360 Eso dijo El expresidente Álvaro Uribe Hoy senador electo Veamos también Que dijeron Desde el gobierno Esos hackers Que se meten A las cuentas Esos hackers Que se meten A las cuentas De los ciudadanos Y le roban La plata De De sus cuentas Del banco Eso está sucediendo Cada vez más Esos hackers Que se meten A los Computadores Del ejército De la policía Y extraen La información Para utilizarla Después Para delinquir Hackers Que se meten A los computadores De todo el mundo Para poder Después irlos A extorsionar Esos Esos hackers Que están haciendo Guerra sucia Todos esos Van a ir A la cárcel A la cárcel Eso dijo El presidente Candidato Juan Manuel Santos Y la pregunta es ¿Esos son los temas Del país? Mire Hassan Todo Hecho Que implique Una eventual Violación De la ley Sea cual Fuere su naturaleza Tiene que ser Investigado Sobre eso No hay duda Y en el curso De esta campaña Eso se ha vuelto tema Pero no son los únicos temas Hassan Déjeme decirle Yo estoy Todos los días En las regiones De Colombia Presentando las propuestas Debatiendo los temas Explicándole a los ciudadanos Analizando con detenimiento Y detalle Además de viabilidad En materia financiera Y de ejecución Lo que se está proponiendo Y la gente Lo recibe bien En las regiones La apertura es gigantesca Yo no sé por qué No hemos llegado A un punto En el cual La reflexión Nos conduzca A darle una verdadera Caja de resonancia A las propuestas Porque eso es lo que El país está reclamando ¿En qué termina todo esto? En que usted tiene que pagar Una cantidad de plata En la televisión Para que le saquen Los cinco punticos De la propuesta La democracia No puede ser eso Le voy a dar más cifras Porque es que realmente Esto es aterrador ¿Sabe cuál es la imagen Desfavorable De las FARC en Colombia? 93% Eso no cabe ninguna duda Pero de los partidos Debería ser 100% Bueno Pero de los partidos políticos ¿Sabe cuánto es? 71% Se va muy bien 71% El sistema judicial 73% El Congreso Le ha ido mejor 68% Esto Es increíble Sandra Ahora La pregunta es A unas dos semanas De la primera vuelta presidencial Estamos para estar hablando De JJ Rendón Del hacker O estamos para estar hablando De los temas sustanciales Porque esa es la primera parte Del debate ¿En qué estamos? Yo para empezar Quisiera hacer Una pequeña anotación De carácter semántico Y es que yo creo Que la utilización De palabra hacker Para este señor Es totalmente equivocada ¿No me queda? No Una de las características Básicas De la gente Que se dedica A este tipo De actividades Es no dejar huella Y permanecer Lo más bajo perfil Tanto en el mundo Vistual Como en el otro mundo Y lo que estamos viendo Es el ejemplo Exactamente contrario De esto Yo creo que También hay que hacer Una reflexión Acerca de cómo Se ha manejado La información Alrededor de este caso Porque yo sí Considero muy preocupante Que el gobierno Y la fiscalía Estén lanzando La versión De que estamos hablando Del super hacker Cuando ni siquiera La información Que lo corrobore Y más preocupante aún Me parece Que el fiscal Y la fiscalía Estén aseverando Que han encontrado Información A punta De indicios Y sin pruebas Que eso Ya me parece Que vicia El proceso Desde el comienzo El que el fiscal Haya asegurado Que tenían Indicios De haber encontrado Interceptaciones Al correo Del presidente Y del proceso De paz Sobre eso Hasta ahora No hemos visto El ministro Del interior Dijo que habían Capturado Al zar Sar De las interceptaciones Ilegales Si es que todo esto Suena como si Tuvieran guardadas Las cosas Para poner cortinas De humo De uno u otro lado A mi me impresiona Pero no digo cortinas De humo Se lo digo Porque el presidente Santos dijo Que era cínico Decir que esto Podría ser una cortina De humo Pero a ver Usted dice Hassan Que los grandes temas Que si no deberían Estar ocupando El espacio Si Los grandes temas Deberían estar Pero este también Es un gran tema Porque los colombianos Merecemos Pero no solamente Perdóneme Pero los colombianos Merecemos saber La verdad Sobre Esas especulaciones Hasta ahora Que se están haciendo Y sobre los 12 millones De dólares Porque la experiencia Y le voy a decir algo Por ejemplo El presidente Nos tiene que explicar algo El señor JJ Que ha asesorado Todas las campañas Porque el señor JJ Parece que también Es cliente Del famoso hacker Y ha asesorado A Uribe Y ha asesorado A Santos Es como lo mismo Para eso Lo contratan siempre Claro Pero voy a decirles algo Si el presidente Le entregaron Una propuesta De los narcotraficantes Se le entregan JJ Y Chica ¿Cómo es que Sabiendo que Representa A los narcotraficantes Lo nombra Como su estratega Principal En la campaña Uno no puede Nombrar como estratega De la campaña A quien sabe Perfectamente Que fue representante Para presentar Una propuesta De los narcotraficantes El presidente Nos tiene que explicar eso Y la campaña De Oscar Iván Nos tiene que explicar Otras Todas Merecemos la verdad Todos También con las otras La gran fortuna Y solamente Un pequeño paréntesis Es que Solamente Son dos De los candidatos Los que están incurriendo En este tipo de prácticas De las que todavía No tenemos prueba Pero es absolutamente Necesario Tener en cuenta Que a pesar De que los medios Han contribuido A polarizar este debate Y a convertirlo En una elección Entre dos No son dos Son más Y hay gente Que está jugando limpios Y de la que no hay Ni menor duda Entonces Eso es algo Que hay que guardar Ahí en el disco duro A la hora de tomar Una decisión Pero me parece Ya por lo último Que dice la doctora Noemí Y Lo que ha manifestado El doctor Holmes Con toda razón Que estamos de acuerdo En algo Indudablemente Todo lo que corresponda A prácticas corruptas O a delitos Todo eso Tiene que ser investigado Yo pienso Que ha debido Comenzar a ser investigado Desde hace mucho tiempo Es posible Que se hayan guardado Muchos elementos Para el momento De la campaña Y eso no está bien Debería llevarse a cabo La investigación Desde el principio Pero hay unas autoridades La Fiscalía General De la Nación Tiene la responsabilidad De iniciar Con base En esas noticias Que últimamente Ha recibido Con base En las Indagaciones Iniciales De adelantar Las investigaciones Con prontitud Y de que sepamos A qué atenernos Definitivamente Pareciera que la Fiscalía Está funcionando Es con los titulares De prensa Exactamente Realmente frente A las demás Y si no sale un medio Un periodista Con una columna Y escribe algo Pues pareciera entonces Que no es la Fiscalía No, pero los candidatos También tienen que decir La verdad Los candidatos también Ahora El doctor Holmes Tiene razón En que ese No puede ser En una campaña política En donde Se está hablando De cuatro años Hacia el futuro Como ejercicio De la Función presidencial Vamos a escoger Al presidente Y al vicepresidente De la república Y para hacerlo Necesitamos saber Qué es lo que ellos Están pensando Cuáles son sus programas Cuáles son sus proyectos Cómo van a conducir El país Eso necesitamos saberlo Indudablemente Todo está cobijado Por el tema Algunos No quieren Ni siquiera Por supuesto Es que eso es muy complicado De esa manera Noemí decía Que la campaña De Oscar Iván Tiene que explicar Su posición Todas Frente al tema Este que se ha presentado Yo les voy a decir Cuál es nuestra posición En esa materia Desde el punto de vista Legal Que las autoridades Investiguen Que esclarezcan Los hechos Y que se pronuncien Como se deben Pronunciar las autoridades A través de providencias No mediante declaraciones En los micrófonos Desde el punto de vista De la relación Con la campaña Si había Una relación contractual Un contrato De prestación De servicios Ese señor Estaba trabajando En la campaña De ustedes Era haciendo Qué exactamente Un contrato De prestación De servicios Cuyo objeto Era garantizar La seguridad informática Y apoyar En el manejo De redes sociales Uno de los puntos Más importantes Es este El señor Hoyos Asesor espiritual De la campaña Lo llevó A un canal de televisión A RCN ¿Por qué lo llevó A RCN? Yo no tengo ni idea Por qué lo llevó Yo no conozco Los detalles de eso Pero el solo hecho Evidente De que lo lleve En el día De que pase Por las cámaras De seguridad Y de que lo registre Demuestra la transparencia Pero por qué El periodista Solamente denuncia Pues curioso De revelar la fuente Pero por qué El periodista Solamente lo revela Cuando ya vienen Los ataques Del otro lado Es que es muy raro Hay cosas muy raras Imagínese usted Día a día Cuántos episodios Similares a eso No se presentarán En todos los medios De comunicación De Colombia La existencia De una eventual información Pero bueno El hecho concreto Es que las autoridades Investiguen Y me falta Un tercer elemento Un tercer elemento Que es el elemento político No hay duda De que En el clima Que se ha generado En la campaña Aquí se pretenden Construir cortinas de humo ¿Por qué? Porque el doctor Juan Manuel Santos Tiene que explicar También Mediante la acción De las autoridades Que fue lo que pasó Realmente En un episodio Que tal como lo presentan Los medios Es de inmensa gravedad Y voy a concluir Diciendo lo siguiente Para la democracia Colombiana Lo que está pasando Es malo Y eso nos ha conducido A lo que usted señalaba ¿Qué es la política hoy? ¿Cuál es el porcentaje De independientes En Colombia? El 70% Dice que es independiente ¿Eso qué es? Eso es incredulidad Eso es falta De vinculación Con las organizaciones Políticas existentes Y si esto sigue Y si esto sigue como va Yo no sé ¿Qué va a suceder En el futuro Con la democracia Colombia? Sandra ¿Sabe que Estaban cuestionando Justamente esta mañana Y decían Que los que están Enfrentados hoy Todos Todos durmían En la misma cama Y que ese es el panorama Más o menos De sacarse los trapos Al sol Durante la campaña Presidencial ¿Usted qué opina Uribe? Y ya sabemos Cómo gobierna El santismo Ahora Ya sabemos Cómo hacen campaña La pregunta es ¿Eso es lo que queremos Durante los próximos Cuatro años? Vamos Perdón Perdón Yo tengo que decir Una precisión Sandra Yo me escucho Con mucho respeto Pero yo le invito Un día que me acompañe Para que vea Cómo hacemos campaña Muy bien Te acompañe Para que vea Cómo hacemos campaña Vamos Ya les doy la palabra Tengo que ir a la pausa Obligatoria Y ya regresamos En 360 Hay problemas Que las revelen Porque aquí hay Una contradicción Primero la fiscalía Dijo Que el famoso hacker Se sometió A cargos Que aceptó los cargos Y después dijo Que no Entonces ¿En qué quedamos? ¿Aceptó los cargos? No los aceptó Hay pruebas O no hay pruebas Y que quede muy claro Que quede absolutamente claro Sobre las pruebas La participación De Oscar Iván Zuluaga Y los Alfonso Hoyos Ciudadanos Intérrimos Cuya hoja de vida No se puede manchar Por estas vísperas Electorales Regresamos 360 José Gregorio Hernández Usted fue magistrado Presidente De la Corte Constitucional Ahora pareciera Que los juicios Se adelantan Es en la televisión Y la prueba Esa es una tendencia Muy mala Es una tendencia Que implica Sencillamente Por una parte Que los medios Se dejan manipular Como dije Hace un momento No está bien Que los medios Sirvan como idiotas Útiles A una serie De propósitos políticos Pero ¿Qué hace Un medio de comunicación Si sale el fiscal En la rueda de prensa Y hacen las aseveraciones Los jueces Pero además Los jueces También están dando Lugar a eso Y los fiscales Porque evidentemente No, eso es perfectamente legal No ha pasado nada Y ahora resulta Que si estaba pasando Aunque no era propiamente En el mismo sitio Pero estaba pasando Porque esa relación De cuando sale un fiscal General de la nación Con semejante Armatroste de pruebas Pues cualquier medio De comunicación Tiene que transmitir Lo que está diciendo Pruebas no Indicios Bueno, bueno Indicios Pero es que ya estaba Prácticamente No era pruebas El señor ya estaba Prácticamente condenado A 18 años Dijeron Se enfrenta a 20 años Eso Para salir a decir después Que no Que no había aceptado Los cargos ¿Cómo es eso? A ver En eso Si se pudo presentar Una circunstancia Es que el señor Primero quiso Entregarse Y colaborar Y después el abogado Le aconsejó No colaborar O sea Cambió de opinión Para que Eso pudo haber pasado Lo que sí me parece Muy grave Es que la justicia Se vuelva mediática Y que el espacio Que se dé A los fallos Sea Tenga que ver Tanto con la política Y con darle gusto A la opinión Y la rueda de prensa De los 12 millones de dólares ¿Para cuándo sale? Porque el fiscal Sobre ese tema Si no dio rueda de prensa Dio rueda de prensa Fue sobre el tema Del hacker Pero sobre el otro tema Y ahora van a ser Los temas fundamentales Porque otra cortina De humo puede ser Bueno entonces Ahora dediquémonos Solamente a hablar De los fundamentales Que hay que hablar Pero también Y que se quede oculto Lo de los delitos No Hay que hacer Las investigaciones Lo que yo creo Noemi Es que no se va A llegar A unas definiciones judiciales Antes de que se produzca La elección Infortunadamente Nos vamos a quedar Con las dudas Sobre todo esto Que se ha denunciado Porque no va a haber Unas decisiones judiciales En estos días Hasta el 25 de mayo Y mientras tanto Los candidatos No están pudiendo Presentar Todo lo que tendrían Que presentar Normalmente En unas elecciones Para acceder Bueno aquí Están diciendo Que sí Pero una Una reflexión Es una estrategia La estrategia Es generar La duda Y el rumor La estrategia No es Llegar a conclusiones Y es una estrategia Completa Así es A mí me parece Que lo más grave Que está sucediendo En Colombia Es que se abandonó La sana práctica Que tuvo vigencia Delante de mucho tiempo Mediante la cual Los jueces Y magistrados Hablaban a través De las providencias No a través De los micrófonos Y en segundo lugar Se abandonó Una garantía Fundamental Del derecho penal Que era Preservar los procesos De la presión social Sobre el fallador Hoy en día La presión Sobre el fallador No Esta es otra cosa Existía incluso La figura Del cambio De erradicación Cuando un proceso Tenía particular Significación social Y pública Se cambiaba Del lugar El proceso Para evitar La presión Social Sobre el fallador Y en tercer lugar Con todo lo que Está sucediendo Se está destrozando Para mal De la sociedad Colombiana El principio De presunción De inocencia Pobre sociedad Si seguimos así Mire Vamos a redondear Vamos a concluir Porque quiero preguntarle Aprovechando Aprovechando que están Ustedes acá Sobre la mesa Por el tema San Andrés Pero hay que concluir Este tema ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué va a pasar En lo que queda De estos días Semana y media Antes de la primera vuelta? Vamos a seguir De escándalo Los colombianos Merecemos respeto Lo que está pasando Es Ni más ni menos Que como lo decíamos Al principio La degradación De la política Pero parte del respeto Es la verdad Los candidatos Nos tienen que decir La verdad De los hechos Tan graves Que se han denunciado Y esa es parte De los temas Fundamentales Que hay que tratar Los medios Mire Si los medios Quisieran hacer debates Ustedes se imaginan Que Juan Manuel Santos O Peñalosa O cualquiera Le dice no A Julito Y a Semana Y a Tom Les diera miedo Poner la silla vacía Pero es increíble Pues que la ponga Pero los colombianos Merecemos Los debates Y conocer los temas Y la personalidad Y el carácter Así es Que salgan los debates En los que no han salido Que los acepten De verdad Esta campaña Es una vergüenza Yo estoy llena De asco De repugnancia Y merecemos otra cosa Sandra Hay un tu idea Que leí Y que me pareció Muy pertinente Y se lo planteo Es ¿Qué escándalo Va a ganar La carrera presidencial? No, pero A mí me parece Muy interesante Lo que está pasando Porque yo creo Que como están las cosas Esto no va a cambiar Fundamentalmente En las próximas dos semanas Luego Si eso no va a cambiar Lo que queda Es entonces Que nosotros Los electores Tomemos una decisión Por fuera De la discusión De los temas Solamente basados En esta pelea Que estamos observando Esta es la pelea En este momento Eso es lo que queremos Los próximos cuatro años ¿Cuáles son las conclusiones? Y ese será el criterio Mi conclusión es Precisamente La de que siendo Una campaña Como la que se está Llevando a cabo Como dice la doctora Noemí Con toda razón En donde a uno Le da asco Verdaderamente De cómo se adelanta Una campaña política Hoy en Colombia Pues lo que tenemos Es primordialmente Que buscar Los electores A ver Si encontramos Algunas de las propuestas Algunos de los programas Y votamos Por el que nos convenza Pero entonces No hay Tampoco La suficiente posibilidad De ese conocimiento Porque los medios De comunicación Han bloqueado Toda la otra información Con este problema Y hay candidatos Que no quieren ir a debates Así es muy difícil Pero los medios Pueden presionar el tema De tal forma Que el candidato Se vea obligado No quieren No es posible Que se vea De respeto Con el elector Y con el ciudadano Pero los medios Tienen mucho poder Y lo han demostrado Pero yo no le adjudicaría Toda la culpa A los medios Parte de lo que están Haciendo las campañas Es poniendo los temas Sobre la mesa Si estamos discutiendo Sobre corrupción En campañas políticas Es culpa de los candidatos No es culpa de los medios Nosotros Nosotros vamos a seguir Con la campaña Propositiva Que hemos tenido Desde hace muchos meses Tenemos un programa Que además Se ha construido En talleres Con la ciudadanía A lo largo Del año pasado En sesiones De trabajo Con la comunidad Muy intensas Vamos a seguir en eso Y con respecto A poner la cara Oscar Iván Zuluaga Ya la puso Dijo exactamente Que ha pasado En la campaña Habló del contrato Y naturalmente Hay Eso es lo que nosotros Vemos con toda claridad Un propósito político Dañino Si esta cosa sigue Como va Y estoy hablando Ya con una perspectiva De más largo plazo Se está lesionando Mucho la democracia Colombiana Y hay que ponerle Mucho cuidado Pero no por la verdad Porque la verdad No le hace A la democracia La verdad Bien Se está lesionando Porque no hay espacio Para discutir realmente Las propuestas ¿Dónde están esos espacios? Vamos a la pausa Porque al regreso Vamos a hablar De un fallo Y de un tema importante Realmente importante Para Colombia San Andrés Ya regresamos Regresamos Recientos decente De verdad Como les decía Antes de entrar al aire Qué delicia tenerlos a ustedes Para hablar de este tema De San Andrés Porque esto es un panel De lujo Ahora Empecemos por la parte Sandra Donde es clave ¿Usted cómo ve La decisión De la Corte Constitucional? Más preocupante Que la decisión De la Corte Constitucional Vi el reporte Que se hizo De la decisión De la Corte Constitucional Que no corresponde A lo que decía El comunicado De la Corte Constitucional ¿Dos cosas diferentes? Dos cosas totalmente diferentes La lectura del gobierno Y de todos los medios De comunicación De acuerdo con la cual Esa decisión Apoyaba la posición Del gobierno O apoyaba la ponencia Que había presentado El magistrado González Es absolutamente falsa A ver, a ver En ninguna parte El presidente dijo Que la decisión De la Corte Constitucional de Justicia Pero que no se puede Desconocer el fallo Y eso es clarísimo En el comunicado De la sentencia Luego todos los días Me pregunto ¿Por qué tenemos Una versión distinta? ¿Usted manejó la relación Durante tantos años? Mire, primero En primer lugar No se conoce La sentencia Entonces la manipulación La manipulación Del gobierno La manipulación del gobierno Ha sido vergonzosa Y además No es la corte La que decidió eso Es que hay un artículo En la constitución nacional El artículo 101 Que lo prevé Que cualquier reforma A las fronteras Tiene que pasar Obviamente Por el Congreso Y después O no Señor magistrado Los tratados internacionales El manejo De lo de Perdón, termino Esto Y que el presidente Diga que fue Lo mismo que él dijo siempre Si es que Él dijo que Que el fallo Era injusto Que era manipulado Que era Dijo horrores del fallo Para que ahora Se diga Que lo que dijo Fue lo del 101 Y que la corte Lo respaldó Y que la corte Lo respaldó Por Dios Ese es el presidente De la corte constitucional Tienen toda la razón En lo que Han manifestado Primero que todo La corte constitucional No tenía por qué Entrar a referirse De ninguna manera Y no se refiere Entiendo que no se refiere Al tema Del fallo De la Haya Porque la corte Estaba estudiando Era una demanda De inconstitucionalidad Del pacto de Bogotá Celebrado en 1948 Exacto Pacto Que desde luego Rigió Durante todos Estos años Y fue en el que Se basó la corte Internacional De justicia Para derivar Su jurisdicción La corte Internacional De justicia Dijo Como en el pacto De Bogotá En 1948 Se dijo que las diferencias Entre los estados Americanos Se resolverían Por la corte Internacional De justicia Tenemos competencia Porque esta es una demanda Formulada Por Nicaragua Contra Colombia La corte La corte Constitucional No podía entrar Porque no tiene Ella competencia A dilucidar Si el presidente Santos Tiene razón En lo de la Inaplicabilidad Que es un término Además Completamente extraño En el derecho internacional Eso no fue lo que salieron Diciendo Lo que salieron diciendo Es otra cosa Lo que salieron diciendo Es que la corte Constitucional Estaba diciendo Que el gobierno Tenía la razón Y que el fallo En el final No por darle más palo A los medios De comunicación Pero les entregaron El comunicado Que decía una cosa Distinta Y todos los medios Decidieron reportar La versión del gobierno No lo que decía El comunicado De la sentencia Y el gobierno Mentía Y los medios Acompasaron la mentira Marroquín 2 Que es el presidente Santos Si le va a tener Que responder a la historia ¿Por qué no presentó El recurso? Porque la razón Que da Recurso de revisión La razón Que da uno de los asesores Que escribió Dos páginas En el tiempo Sin decir Que era asesor Del gobierno Yo quiero muchísimo A Fernando Cepeda Hijo Y al papá también Y lo respeto Pero que uno escriba Defendiendo la postura Del gobierno Sin decir Que es el asesor Es muy grave Y No era muy fácil Llamar a alguien Pero perdón La justificación Que dieron Para no presentar El recurso Era porque había Pocas posibilidades De ganarlo No pueden No presentar Un recurso Por esas razones Es porque no la comparten Pero decir Que era porque Había pocas posibilidades Y era un 1% Tenían la obligación Y sabe El one gene Que denunciamos nosotros En el En lo de Nicaragua En el canal El one gene Está metido En lo de Ucrania En el puerto Y me gustaría Que usted me invitara Para mostrarle La conectividad De todas las cosas Que es muy grave Vuelvo y le digo Aquí Usted que ha estado Embajador Representando a Colombia En varios países Un ex magistrado Presidente De la corte constitucional Una de las internacionalistas Que más conoce El tema en Colombia Y una persona Que no solo fue Embajadora Sino que manejó Las relaciones exteriores Directamente a este país Están todos diciendo lo mismo Porque entonces La información salió Diferente No, pero es que Es aterrador Lo que está sucediendo Es absolutamente aterrador Lo que está sucediendo Y eso es De inmensa gravedad Para el país Y para la opinión pública La inaplicabilidad No existe En el estatuto De la corte internacional De justicia Las sentencias Son obligatorias Desde el momento En que termina O se cumple O se recorre O puede también Presentarse De hecho Una acción política Que es el no acatamiento Lo cual da lugar A que se activen Otros mecanismos internacionales Yo estudié A fondo Esa sentencia La hemos analizado En Centro Democrático Y tengo la convicción Entre otras cosas Pensando en que La jurisprudencia Es fuente De creación De derecho internacional En que no Se debe acatar Esa sentencia Por una razón elemental Que voy a exponer Se violó El derecho aplicable Y cuando se viola El derecho aplicable Se cambian Las reglas de juego En la decisión Que se tomó Lo cual en la práctica Dejó en inferioridad De condiciones A Colombia En el proceso De defensa Y nos están escribiendo Nos escribe alguien Que nos sigue Bastante Se llama Sebastián Ramírez Y dice Soy isleño Y aplaudo La decisión De la corte constitucional Sebastián entiende Realmente Los periódicos Exacto Dicen que fue Exacto Sebastián entiende Realmente La decisión O la que Publicaron Yo creo que no Es que no ha salido La sentencia Es lo que los medios Algunos periódicos Publicaron Sobre la decisión Pero frente a lo que dice El doctor Holmes A mi me parece Que estamos Ante un fallo Que está Además Ejecutoriado De la justicia Internacional Colombia Tradicionalmente Ha respetado Las decisiones De los tribunales Internacionales Y los tratados Internacionales Y más aún La constitución Que es la que invocó El presidente Santos Y es la que se está Mencionando ahora La constitución Establece Que las relaciones Internacionales De Colombia Se fundan Además de la soberanía Y en el respeto A la autodeterminación De los pueblos En el respeto A los principios De derecho internacional Aceptados por Colombia Uno de esos principios Es Pacta Sun Servanda Los tratados Deben ser cumplidos De buena fe Es decir Se le están dando Más armas A Nicaragua En el medio Y largo plazo Pero mire lo grave Que está pasando A los pescadores De San Andrés Por ejemplo Se les está Transmitiendo La idea De que ya La corte Constitucional Como que anuló El fallo De la corte Internacional De raya Cosa que no puede hacer Y tenemos un hecho Tozudo Que es un fallo Que ya está Produciendo Sus efectos En el derecho Internacional Y se van a ir Entonces Estas personas Allá a pescar Tranquilamente Un dipton Y que van a decir Los nicaragüenses Los medios Deberían hacer Y deberíamos hacer Todos un esfuerzo De análisis Muy grande A principios de años Se incorporó El fallo En la constitución De Nicaragua ¿Cuántos medios Mencionaron el tema? Ya Nuestro Territorio marítimo Está en la constitución De Nicaragua Ya es que lo incluyeron En libros En textos Es absolutamente preciso Decir que el comunicado De la corte constitucional Dice Que el fallo De la corte internacional De justicia Tiene que ser incorporado Al derecho interno Lo dice Lo dice El comunicado De la corte constitucional ¿Por qué nadie le dice ¿Por qué la corte constitucional? Incorporado Incorporado Lo cual es muy distinto De inaticarlo Exacto O de incluirlo Y después Y la incorporación Se debe dar A través de un proceso De negociación Con Nicaragua Que cuyos resultados Sea después Aprobado Por el congreso Pero estamos hablando De incorporación Del fallo De la corte internacional De justicia Luego la corte constitucional Está diciendo Lo que el doctor José Gregorio Hernández Está diciendo Y es que hay que cumplir Con el derecho internacional Un comentario Un comentario adicional Solamente con el propósito De que quede aún más claro ¿Qué nos movía En Centro Democrático A fijar la posición Que fijamos? Primero La reacción del gobierno Fue débil Le faltó claridad Dio palos de ciego Dio palos de ciego Eso dio lugar A que pasaran Varios meses En un ambiente De incertidumbre Que permitió Que se consolidaran Determinadas decisiones Cuando se dijo En Centro Democrático No acatemos el fallo Para generar Un escenario De negociación Política En condiciones Dignas Se estaba previendo Lo que podía pasar Con posterioridad Y le voy a decir una cosa Me garantizó El presidente Santos Me garantizó En una entrevista Que tuvimos Que nunca Iban a ser El canal De Nicaragua Ya dieron Las aguas En concesión A mí me gustaría Que se leyeran A John Lee Anderson Uno de los periodistas Más importantes Del mundo Que estudió Un ensayo En New York Maravilloso Sobre el análisis Del canal de Nicaragua Y me gustaría Que se analizara Lo que está pasando En Ucrania Con el puerto De Crimea Y el señor Empresario Del canal de Nicaragua Es muy triste Que el presidente Haya dicho Con esa ligereza No va a haber Ningún canal Y haya despreciado La posibilidad jurídica Única que teníamos De presentar Un recurso De revisión Y que estén Engañando a la gente Diciendo que Es posible ¿Cuáles son sus conclusiones? Si le ganamos El pleito ya En Nicaragua Pero en la corte Constitucional Eso no es cierto Por eso me parece Importante poner El tema Como lo están planteando Es decir No se ganó Entonces en la corte Constitucional No, no se ganó En la corte Constitucional Pero además Hassan Para un tratado ¿Qué se necesita? Al menos dos partes Claro Que son las que Negocian el tratado Lo firman Y después lo aprueban Los congresos Y después se ratifica El tratado ¿Ustedes creen Que Nicaragua Va a aceptar Discutir Ese tema Prescindiendo Del fallo De Laia Que va a negociar Siquiera Un metro cuadrado De ese territorio Al que se refirió Sandra Quedan 20 segundos La tesis de la inaplicabilidad Estaba diseñada Para ganar tiempo Y posponer Pagar el costo político De aceptar El fallo De la corte Internacional De justicia Al próximo gobierno Que va a ser el mismo Seguramente Le va a tocar Pagar el costo político De esta decisión Pero yo pregunto ¿Se está patrullando? Preguntemos Con seriedad Nicaragua Si está patrullando Los rusos Y los americanos Están patrullando En las aguas Aquí le mandan preguntar Que si usted Tiene cuenta de Twitter Yo tengo cuenta de Twitter Saliendo de mí No se lo pierdan Entonces Andrés Felipe Andrés Felipe Londoño Ya sabe que esa es su cuenta de Twitter Doctor Ananid Como siempre Un verdadero placer Muchas gracias Sandra Borda Como siempre Doctor Carlos Jorge Estudillo Un placer Muchas gracias Otra vez por la invitación Y José Gregorio Hernández Como siempre Qué verdadero placer Muchas gracias A ustedes Gracias por acompañarnos Recuerden Repetición de este programa 11 y 30 de la noche Y mañana Tenemos una cita A la misma hora 8 pm Para seguir debatiendo Toda la agenda política De Colombia y del mundo Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video